Vecina, vecino de Chosica, este viernes 28, vence la primera cuota del impuesto predial y arbitrios 2020. Que tus tributos se conviertan en obras. Con nuestro pago podremos mejorar la seguridad ciudadana en nuestro barrio. Con nuestro aporte tendremos mejores parques y jardines. Tendremos nuevas losas deportivas y espacio para nuestros niños y jóvenes. No esperes el último momento. Acércate y solicita las facilidades. Puedes realizar tus pagos con tarjeta Visa, transferencia bancaria y en efectivo. Acércate a nuestras oficinas en tu municipalidad o en nuestras agencias municipales. Jicamarca, Huachipa, Cajamarquilla, Carapongo y Ñaña. Municipalidad del Urigancho, Chosica. Víctor Castillo Sánchez, alcalde. Porque el cambio es ahora.